Quiero presentarles a una guanajuatense que ya hizo Mentefactura. Creó la primera marca mexicana de cosméticos orgánicos. Así es, Gober. El gobierno de Guanajuato me ha apoyado mucho para que podamos desarrollar biotecnología vegetal en nuestros productos. Diego Sinué, contigo sí. Cuarto informe de gobierno. Guanajuato, grandeza de México. En Guanajuato contigo sí tenemos una nueva ruta hacia el futuro. Y un gran valle de la Mentefactura. ¡Gracias!